Bueno, vamos a empezar a hacer nuestra preparación del cordero, lagarto en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, le vamos a dar una marinada a estos cubitos de cordero que yo ya los fui cortando y los reservé en el refrigerador para que estén bien frescos y no se nos ponga en mal estado la carne, ¿eh? Cosa fundamental. Vamos a agregar entonces algo de comino. Yo le voy a poner bastante comino porque quiero que quede bien sabrosa. Y en el proceso de salteado, el sabor intenso del comino no es tan invasivo y da un muy buen sabor. Esto es pimienta negra, que ya está molida. También vamos a agregarle una cantidad generosa para que saborice bien nuestro plato. Le vamos a poner algo de unos ajos, unos dos dientes aproximadamente, que yo los tenía con un poquito de aceite de oliva. Y además le voy a agregar un poquito más de aceite todavía para que después eso impida que los trocitos de carne se nos peguen en la sartén. Bien. Y le vamos a agregar un toque de jugo de limón. ¿Juguito de limón? En toda marinada siempre es importante que haya algo ácido, ¿eh? Así que le vamos poniendo... La marinada como regla debe llevar algo ácido, ¿no es cierto? Exactamente. No lleva sal para evitar que se deshidrate el producto o la carne y debe llevar ácidos y aceites. Bien. Entonces vamos mezclando para que esto vaya tomando todos los sabores de los ingredientes que acabamos de agregarle. Y mientras se va a ir marinando, lo vamos a reservar en la heladera para que no corramos riesgo de salud al momento de ir a cocinarlo, ¿eh? Entonces yo lo dejo ahí y esto lo llevo al refrigerador para que vaya tomando fresco. Lo voy a poner en el freezer un ratito para que se enfríe rápido y corremos menos riesgo todavía. Bien. Y ahora, ¿qué hacemos allá? Segundo paso que vamos a ir haciendo. Segundo paso, el arroz. El arroz. Vamos a prender entonces nuestra hornalla. Ya tenemos la cacerola un poquito caliente. Y vamos a agregar también un chorro de aceite de oliva porque es aquí donde vamos a ir preparando nuestro arroz, ¿eh? Entonces distribuimos bien ese aceite en la sartén, cacerola o en el elemento que vayamos a cocinar. Agregamos un poquito de cebollas para que se vayan transparentando y junto con ellas vamos a ir agregando también el arroz, ¿sí? Para que de esta manera el arroz se vaya poniendo más transparente, tenga un poco más de firmeza y mejor sabor al momento de comerlo, ¿eh? Lo ponemos entonces ahí. Lo vamos a ir cocinando en este punto hasta que queden bien transparentes los granitos y recién en ese momento vamos a agregar, empezar a agregarle los líquidos. Mientras se nos va cocinando el arroz, yo voy a ir cortando los vegetales que vamos a utilizar para hacer el salteado de cordero que vamos a hacer. Que en este caso vamos a utilizar cebollas y vamos a utilizar pimiento verde. ¿Cómo vamos a cortar la cebolla? Fíjate que yo le dejé los nuditos a las cebollas. La vamos a cortar en un corte que se llama pluma o de mince. En serio es finito. Es un poco finito, pero fíjate como quedan pegaditas las cebollas como si fuera una plumita, ¿eh? De esa manera entonces lo que hacemos es colocar el cuchillo de esta manera y llevarlo hasta el nudo para que el nudo mantenga unidas las capitas de la cebolla, ¿eh? De este bulbo y ahí vamos obteniendo entonces este corte que va a quedar sabrosísimo y para los salteados es muy bueno, ¿eh? Lo cortamos de esta manera y lo vamos a reservar. Así que este corte se llama pluma. Pluma o en mince. Lo reservamos acá y vamos a cortar ahora el pimiento. Mientras tanto le voy a pegar una movidita a nuestro arroz, ¿eh? A la roja. Para que no se nos queme, digo. Claro. Fíjate como ya está bien transparente, entonces ahora es el momento de comenzar a agregar los líquidos. Antes que nada le vamos a poner un poquito de vino blanco para que desglase y le dé mucho más sabor a esta preparación. Dejamos que se vayan evaporando los alcoholes y cuando eso ocurre, que como no agregamos mucho vino, sucede relativamente rápido, le vamos a agregar el agua o fondo o caldo que vayamos a utilizar para preparar nuestro arroz. Ponemos aproximadamente que supere en un dedo a la cantidad de arroz que agregamos y de esa manera nos vamos a asegurar que va a haber una buena cantidad de líquido en nuestra preparación. Y nos quedaría agregar la sal y la pimienta, pero lo voy a hacer más avanzada la cocción. Algunos granos de choclo y me reservé otros para la presentación del plato. Entonces esto lo dejamos ahí que rompa el borde. Que se haga solo tranquilo. Que se haga solo tranquilo. Y nos quedaría terminar de cortar el pimiento verde. Bien. Que lo vamos a hacer en un corte que se llama lameros. Vamos a tratar de sacar un poco de la nervadura que nos quedó. Un poco más. Que son como rombos. Bien. Entonces lo que hacemos es cortarlos de esta manera, mirá. Y ahí van quedando como rombitos. Y para el proceso de salteado va a quedar muy rico, ¿eh? Entonces lo cortamos así y ya tenemos entonces cortados nuestros vegetales y el cordero listo. Es fundamental que cuando vayamos a saltear algo en la sartén, tengamos todos los ingredientes listos para ir largándolos en la sartén directamente y no estar cortando en el momento de saltearlos, ¿sí? ¿Cómo es que se llama cuando uno prepara toda la misa en plaza? La misa en plaza. Misa en plaza. Exactamente. Mise en plaza. Tener todo listo para cocinar, ¿quieres? Nada más que eso.